...y 8.15 mejor dicho, la tiene que sacar Furios, la va a sacar Furios, revienta Furios y va a luz en Job, allí va con la lanza y tocó al medio para Alexis Cabrera y se arrojó el piso Buján y van a tocar para Forlín y van a tocar para Nadal ya que va a ir cara a cara con el arquero, cara a cara con el arquero, cara a cara, cara a cara, Nadal ya, Nadal ya, Nadal ya, Nadal ya, Nadal ya con el arco, cara a cara con el arco, cara a cara con el arco, gooooooooh... ...de Instituto Diego, Dieguito Diego... ...de Instituto Diego Navaya, la revancha del pibe, del juvenil, del muchachito, con el 18 en la espalda... ...se pone contra, locura total en Alta Córdoba...